¿Qué pasa familia? Hoy os voy a enseñar mis tácticas para subir a división élite. Realmente te voy a enseñar la táctica nueva, las otras ya las tenéis en el canal, ¿vale? Y recordad que esta semana vamos a ver el... Revisando plantillas, suscriptores o como quieras llamarlo, me vais a poner en los comentarios presupuestos, jugadores que tienen que estar en la plantilla o que ya tenéis intransferible y si queréis formación o me dejáis la formación a mí para verlo, ¿vale? Este fin de semana, si queréis, me lo vais poniendo y durante la semana que viene hacemos el tema de las plantillas, ¿vale? Voy mirando plantillas, fichajes, cambios, os voy a enseñar mi plantilla brevemente que es la misma, no he cambiado nada. Plantilla humilde, realmente para la fecha que estamos, no tengo el portero icono, no tengo el mejor lateral del juego, ahora mismo lo he cambiado por Traoré para conseguir unas moneditas de cara al evento, tenía tal. Aquí tengo el centro del campo quizás junto a Benzema y Messi es lo más caro, el resto pues, bueno, Varane que ha bajado bastante, un portero Ives de 22.000 monedas, revulsivo así un poco a lo loco, Corona, un SBC de Bernardo, Diata, Fellaini, Dembélé que vale 3.000 monedas, ¿vale? El equipo súper mega humilde. Recordad que el resto de formaciones ya la tenéis en el canal, ¿eh? Nos vamos a formaciones, 4-2-2-2 y como veis queda el equipo así, Messi de delantero con Benzema, Dembélé y Fekir de MC ofensivos, Freddy Fofana de centrocampista defensivo y la línea de 4 tal cual, ¿vale? Con el portero. ¿Qué necesitamos para esta formación? Primero, saber jugar tanto por dentro como por fuera, ¿vale? Que no sea simplemente entrar por banda, aquí vamos a poder entrar tanto por dentro como por fuera. Un delantero rápido tipo Benzema, lo suyo, un Iñaki William del evento es muy bueno también, un jugador como Salah, cualquier jugador así que sea un poquito rápido y uno que sea un poquito más técnico, ¿vale? Para que se complementen perfectos. Los MC o que yo tengo como Dembélé y Fekir a tu gusto, en este caso a mí me gusta el tema de regatear y eso, por eso tengo a Dembélé, tiene 5 de skill, 5 de pierna mala, es muy barato pero rinde bien y que rindan después los que defienden como Freddy Fofana y pueden meter un Kanté, pueden meter un Llorente, un Valverde. Viene el evento de los Freezy, esto que realmente van a venir un montón de jugadores nuevos. Los laterales que sean rápidos pero que defiendan bien, mucho mejor que ataquen es que defiendan bien y los centrocampistas que te hagan química con todo el equipo, ¿vale? No hagan locura de la química que a partir del último parche se nota bastante. Y los centrales, Varane y Kimpembe, dos míticos de FIFA 22, rinde muy bien, Kimpembe vale 9.000 moneditas, Varane creo que ha bajado 95 y la Fon que me resulta buenísimo, la verdad que este año lo recomiendo muchísimo, ¿vale? Estilo defensivo, presión tras perder la posesión, esto es que tu equipo va a hacer la típica presión tras pérdida, esto ya lo hacía Guardiola, lo hacía Mourinho, lo hacía Conte, lo hacía Tuchel ahora. Es muy bueno porque durante 7 segundos el equipo se desarboleda un poco pero va a presionar bastante al rival y se va a agobiar un poco, nos va a dar pie a recuperar algunos balones aunque es verdad que arriesga un poco atrás pero sale muy rentable. Anchura 39. Estoy viendo que tras el último parche están entrando mucho por banda los jugadores pero realmente los goles, todos, todos los goles fáciles te lo hacen por el centro, ¿vale? Una pared, alguien que tenga dos delanteros, te hace una pared, te tira el defensa y te lo he hecho para afuera. Para eso ya tenemos la formación defensiva, ya la tenéis en el canal. Esta es ofensiva, ¿vale? Esta es la última que quedaba, que estaba un poquito así modificando la estadia ofensiva. Tan ofensiva que tiene una profundidad de 63. El plan de juego equilibrado, vamos a tener un equipo que vamos a controlar nosotros está muy bien posicionado la 4-2-2-2, está muy bien posicionado entonces tú vas a controlar el equipo, el plan de juego y vas a dejar también que los jugadores tengan criterio propio dentro del campo que aunque parezca que no, lo tienen, ¿vale? Si tú tienes un jugador que tiene alta, baja, alta en defensa y baja en defensa o sea alta en ataque y baja en defensa ese jugador va a tender a atacar si tiene alta y alta va a tender a subir y bajar si tiene baja, alta va a tender a bajar más que subir y eso con tu equipo ya lo complementas tú a tu gusto con tus jugadores, ¿vale? Arriba pase dirigido, vamos a intentar buscar siempre el gol directo vamos a intentar agobiar al rival con ataque yo ataco por partido unas 40 veces hago unos 18 o 20 tiros hago unas 7 o 8 ocasiones de gol y es muy importante porque aunque te marquen a ti un gol o 2 o 3 si tú marcas 5 o 6, pues ganas tú, ¿vale? en anchura 45 ya el equipo está perfectamente repartido el equipo está completamente colocado en el campo a la perfección con esta táctica una anchura de 45 nos va a dar pie a hacer paredes pase en profundidad, lo que quiera, ¿vale? la verdad que viene súper bien futbolista en el área 4 porque me he dado cuenta que si tienes más luego a la contra te comen la espalda igualmente y si el juego lo requiere con la táctica de las instrucciones personalizadas que tenemos ahora que te voy a enseñar realmente el jugador ya va a entrar al área igualmente, ¿vale? aunque aquí no lo pongas cuando el jugador necesite la jugada a entrar el jugador lo va a hacer en córner 1 y en falta 1 ya de por sí la táctica es muy arriesgada como para jugar también con mucha gente en el córner en falta para que te jueguen a la contra, ¿vale? esta táctica basa en hacer muchos goles es la portería primera vez que pongo en todo año en todo el año equilibrada al portero normalmente siempre pongo sala por los centros y guardameta libero pero en esta táctica es que no le puedo poner eso porque si no el jugador me hace cosita muy rara y aquí viene una cosa que lo vais a ver pocas veces este año y en gente que hace plantilla y eso lo vais a ver muy poco los centrales los vamos a tocar nos vamos a dejar los centrales tal y como vienen y le vamos a poner subir líneas en defecto pone conservar la posición pero vamos a subir líneas adelanta la línea defensiva y marca más de cerca a tus rivales cuando estén libres para recibir el balón, ¿vale? entonces esto lo que va a hacer es vamos a jugar prácticamente con un marcaje al hombre y lo que va a hacer es subir porque ya sabéis que el equipo normalmente aunque le ponga una profundidad de 80 se va a impulsar en el área esto va a evitar eso y si lo controlamos bien es una pasada, ¿vale? tanto los defensas al izquierdo al derecho subir líneas lateral izquierdo ponemos avance vamos a hacer una formación ofensiva con su riesgo pero merece la pena hacerme caso que merece la pena avance y subir líneas también los cuatro atrás van a tener subir líneas, ¿vale? y aquí el lateral derecho ataque mixto por defecto y subir líneas o sea, aquí solamente vamos a tocar subir líneas y aquí en tipo de carrera en vez de poner el avance lo vamos a dejar en mixto esto porque es yo tengo mi lateral izquierdo que es en el que más confío para atacar y voy a dejar que de vez en cuando haga la locura y suba para doblar a Dembélé y haga el 2 contra 1 contra el lateral derecho del otro equipo pero si tú, por ejemplo aquí tienes a Mendy y en el lateral derecho tienes a Hakimi Hakimi es muy bueno ofensivamente cámbialo, ¿vale? o sea, ponle al derecho avance y subir líneas y al izquierdo solamente ponle subir líneas pero no le pongas quedarse atrás al atacar a ninguno de los dos el medio campo defensivo el derecho para mí es el defensivo y el izquierdo es un poco el que sube y baja marcaje individual quedarse atrás al atacar poquito más no vamos a poner marcaje en el centro y nada, marcaje individual vamos a intentar con lo de subir líneas de los centrales y el marcaje individual en los centrocampistas defensivos intentar siempre que el jugador esté agobiado a la hora de recibir y no tenga esos espacios increíbles para avanzar llegar a borde de área dar el pase la cosa es agobiar al rival marcaje individual y quedarse atrás al atacar también en el izquierdo los dos iguales el MCO bajar a defender aquí tienen que trabajar solamente eso el resto a libre albedrío del jugador que el jugador entienda la jugada como quiera y que te acompañe si ves que un jugador no te funciona no te esfuerces en intentar utilizarlo porque a mí a lo mejor jugadores como Sala que incluso me ha salido en un sobre es muy bueno veo a gente haciendo locuras la gente le encanta la gente marca muchísimo goles me cuesta mucho trabajo defenderlo pero yo a la hora de utilizarlo no me va bien igual que a gente no le va muy bien a Messi y a mí Messi me encanta y sin embargo veo gente que dice joder que Messi que malo vale medio millón se lo han cargado atrás del parche eso va a tu gusto y a tu forma de jugar a mí Messi me encanta a otra gente le encanta Sala entonces ya va a los jugadores que a ti te funcionen y que tú sepas controlar bien delantero izquierdo desmarcarse vamos a hacer ahí un poquito el jugador más técnico que tenga locura por detrás y junto al jugador un poquito más rápido también desmarcarse para aparte de apoyar la jugada que sea la punta de lanza del equipo a la hora de darle el triangulazo lo que sea que en el partido tres o cuatro veces siempre vamos contra la ocasión y si tenemos el timing bueno esto es un 1-1 contra 1 contra el portero o contra el último central y esto es muy muy importante que sea rápido el jugador vale así que no sé qué ha cambiado la verdad así que le voy a poner que no no sé qué ha cambiado creo que no ha cambiado nada pero vaya y como estáis viendo hemos subido a la división elite el último partido y al penúltimo con un handicap bastante complicado la verdad cuando sube a división elite te ponen aquí los 1800 puntos vale valoración de habilidad el puesto aproximado 170.500 tal mejores jugadores 52% jugadores de la elite esto es lo que te parece y la recompensa es la verdad que merece la pena mira la recompensa como cambian de la otra división a la división elite te recomiendo que intentes subir a división elite porque te dan un sombreyumbo de jugadores únicos 15.000 moneditas y además la elección del jugador del equipo de la semana de FUT Champions aquí es donde mucha gente le sale un jugador muy bueno aparte de lo de FUT Champions te dan la recompensa extra que siempre viene muy bien ese rojito de cara a SBC o de que te toque un jugador top o para hacer las mejoras así que probadlo ponedme en los comentarios que os parece y recordad que vamos a hacer el revisando plantillas a suscriptores así que nada vamos a disfrutar del de elite y a jugar FUT Champions ¡Gracias!